Yo soy Alicia y quiero contarles que hoy estamos de fiesta, ya que estamos festejando el Festival del Sol. Entonces hoy me van a ver desde aquí, desde el sol. Y la manualidad que vamos a hacer hoy es... ¡el sol! ¡Vengan, vamos! Ok, vamos a comenzar. Este es el aro para bordar, lo pueden comprar en cualquier papelería, foamy si quieren diamantado o normal, ojitos si quieren poner carita, necesitamos un resorte o un hilo para amarrarlo, pompones, listones, cuentitas, silicón frío o caliente, un diurex, un bolígrafo y todo esto lo vamos a utilizar para poder decorar nuestro sol. Ok, para el paso número uno vamos a necesitar el aro y el hilo que vas a usar para tejer el sol. Yo les recomiendo que cuando comiencen peguen uno de los extremos del hilo al aro, con diurex, con silicón caliente, recuerden que si están usando silicón caliente deben pedirle ayuda a un adulto o silicón frío. Comenzamos a tejer. También puede que en cada vuelta que le des al aro vuelvas a pegar con diurex. Todo esto es para que no quede aguadito. Esto solo es para que no se mueva. Aquí pueden hacerlo de forma que ustedes quieran. Pueden hacer una estrella, solo algunas líneas o enredarlo de manera irregular. No tiene que quedar perfecto. ¿Sabías que el sol le toma un segundo al convertir una masa de casi 160 veces el peso de la torre latinoamericana con todo y ocupantes en luz? Para el paso número 2, con mi foamy decorado, que en este caso yo lo elegí dorado, voy a empezar a marcar los rayitos del sol. Los pueden hacer triangulares, los pueden hacer curvilíneos, como ustedes quieran. Ya que está todo marcado, vamos a recortar. Aquí ya tengo los rayitos del sol recortados, pero le deje el centro hueco porque esto lo voy a poner encima de nuestro aro que ya acabamos de tejer y va a ser el cuerpo del sol. Entonces voy a dejar de lado un momento. Es importante no olvidar que en la parte de arriba vamos a colgar nuestro sol y necesitamos ponerle el listón o el resorte, lo que sea que tú hayas elegido para poder colgarlo. También quiero contarte que la superficie del sol es tan caliente que el plomo se derretiría. Y ahora este es el momento más divertido. Voy a empezar a decorar con todo lo que yo quiera. Yo voy a ponerle los colores del arco iris. Primero puedes acomodar todo y ya que te guste como está, puedes empezar a pegarlo. Yo les recomiendo que no pierdan de vista el centro del sol y la parte de arriba que es en donde tienen el resorte puesto para poderlo colgar. Y así en la parte de abajo van a empezar a pegar todo. Puede ser otra vez con diurex, con resistol, con silicón caliente, con silicón frío, con lo que ustedes prefieran. Yo ya tengo aquí mi sol un poquito más decorado. Les decía que estoy usando los colores del arco iris. Y entonces para que mis rayos combinen con lo demás de mi sol, recorté algunas piececitas que voy a pegarle a los demás rayos. Es solamente una decoración. Ustedes pueden ponerle los colores que quieran, le pueden poner listones, le pueden poner los pompones, le pueden poner cascabel. Como a ustedes más les guste. Ya estamos por terminar. Lo único que nos falta es que peguemos los rayos que hicimos con Fomi a nuestro aro. Y así es como nos queda terminado nuestro sol. Ahora solo queda que lo cuelgues en donde tú quieras. Y aquí terminamos. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Te espero en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!